La prosperidad pone en el centro también al medio ambiente y la justa distribución de la riqueza entre todas las personas. México tiene una gran oportunidad para ser un país próspero en los próximos años, gracias al fenómeno del New Shoring, que está relocalizando las inversiones de Asia a el sur de los Estados Unidos y el norte de México. Todo el país puede aprovechar esa oportunidad si resolvemos cuatro pendientes. El primero es seguridad, y ahí somos la única alternativa a la militarización que empezó con Calderón, pero que ha seguido en este sexenio sin resultados para tu familia. Energías, donde México se necesita mover con el sol, con el viento, cambiar un modelo que abastezca a la inversión de energía. Agua, con un Plan Nacional de Infraestructura Hídrica que relance al sector productivo mexicano. Y por supuesto, el más importante, una revolución educativa que permita igualdad de oportunidades para que todas y todos sean parte de la prosperidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!